Ya no te asustes cuando llegue en un convoy O que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de a un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Vengase a bailar mija Con la San José de Mesillas Sinaloa Cuando en mi radio suenen claves de ocasión No te preocupes mamacita, todo está bajo control No me preguntes que contienta bajo yo Soy el que manda, no creas que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de a un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de a un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón La Comunicación, la Comunicación, la Comunicación Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Gracias.